Mi svello en la noche Por el cuore que me escondía Pero porque mi pensamiento está de casa dentro de ti Estupenda incontrolucente Que ríe en la mente Pero ¿dónde está tu promesa? ¿Dónde está el sabor de tu edad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!